Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, acá te voy a traer un poquito mi proceso de cómo ganacheo las tortas sin guías. Voy a usar únicamente un scrapper, la espátula y mi ganache dentro de todo bastante fluido. Mirá. Voy ayudando muchísimo con el scrapper para poder cubrir toda la torta, en este caso chiquitita, así que es mucho más fácil cubrirla, pero es el mismo método para cualquier tipo de torta. Es importante también que una vez que empezamos a hacer la primera capa de ganache, o la segunda en este caso, es importante que el espesor del ganache sea igual en toda la vuelta. Por cada vuelta hay que mantener ese espesor. O sea, yo pongo un poquito en toda la torta, paso el scrapper, ya hay esa vuelta. Una vez que se enfrío o se secó, vamos a la segunda capa. Y así sucesivamente. Más o menos, yo soy de trabajar tres capas. En la tercera ya voy tapando huequitos. Es lo único que voy haciendo. Es segundo el tamaño, en este caso chiquitita, así que es mucho más fácil. Está bueno también como para que lo practiquen. Es un bizcochuelo de dos huevos, así que lo puede hacer cualquiera. Los rellenos pueden ser, lo ideal es que sean lo más consistentes una vez que sale de la heladera. Pueden ser buttercream, dulce de leche, ganache. Yo en este caso usé buttercream, así que es importante que la torta esté fría como para poder manipularla tranquilamente.